MIMIMIMIMIGALER Se amanece en la mente del oprimido ¿No? Entonces cuando hablamos de Conductas inconscientes del Oprimido, pues tienen la huella Del opresor ¿No? O sea, es como El, no sé, el caso del racismo en México ¿No? O sea, la misma gente Que Que se hace menos, pues, a través de De su color de piel, ellos mismos O sea, ahí está la huella del opresor ¿No? Entonces, vamos a tratar de entender O la pregunta que les haría a ustedes Es ¿Existe una una mente sana o sea, porque para mí el concepto desde que estaba en la carrera la idea de la mente sana me causaba rollo, ¿no? o sea ¿qué es una mente sana? porque entonces decían ¿qué es una mente sana? una mente funcional, una mente funcional para el sistema, una trabaja, ten una casa, ten unos perros ten un hijo, muérete y ten deudas y se acaban entonces ¿qué es una mente sana? entonces ¿cuándo cuando alguien podemos acusarlo de que no tiene una mente sana cuando simplemente no está insertado dentro del sistema en el que nosotros convivimos y vivimos, ¿no? decía Jeng Shise Khan que no es saludable estar bien adaptado a una sociedad enferma y luego ves como el camino que toman distintos procesos de terapia y hoy leí un tweet que decía, mi terapeuta me dejó de me dejó de tarea tener sexo sin involucrar los sentimientos y pregunté ¡ah, chinga! ¿cómo? o sea, nada más vas y callas todos tus sentimientos, ¿no? pero me imagino estoy especulando, ¿no? porque eso es todo lo que sea de esta persona este tweet que escribió pero es muy revelador es muy revelador de las expectativas que tenemos como individuos en una sociedad es como la sociedad nos está diciendo que consumamos todo el tiempo y una de estas formas de consumir es consumir experiencias sexuales con otras personas y si los sentimientos que son naturales para este tipo de experiencias ocurren y nos están causando problemas meh, separemos los sentimientos de la experiencia sexual es que ese hay un riesgo enorme parece que la loca es la 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 terapeuta hay saludos al ruzarín que está con su cruzada de los de los coaches de vida en contra de los coaches de vida nosotros lo dijimos en el pasquín yo no estoy tan en contra de prohibir yo creo que se tienen que regular creo que el ruzarín hace una buena chamba y desenmascarando al pendejo este de carlos muñoz y demás madres pero el problema de esto es que cuando venden la salud mental y venden el que tengas estabilidad mental como algo aspiracional no se dan cuenta del daño enorme que generan es un daño enorme porque entonces mucha de la gente que nos está escuchando se estará preguntando en este momento tengo salud mental o sea estoy bien estoy sano mentalmente que es estar sano mentalmente entonces si usted se considera en ese momento y dice no es que no estoy sano mentalmente ¿por qué? o sea ¿a qué no estás? ¿en dónde no estás encajando que te hace pensar que estás enfermo mentalmente? eso no funciona eso no funciona lo hablamos en ¿en dónde lo hablamos? ¿en estados alterados de conciencia? ¿o en depresión? bueno no me acuerdo en alguno de esos podcast lo hablábamos de que al final las categorías de lo que se se denominan como trastornos mentales pues se han ido cambiando con los tiempos entonces decíamos que la homosexualidad en algún momento fue considerada un trastorno mental Simón y hoy en estos días hoy que estamos en el mes de el orgullo en una sociedad enferma de cristianismo los homosexuales más saludables aprendían a controlar sus impulsos naturales entonces yo creo que tenemos que hacer énfasis en esto porque entender que el concepto de la mente sana no existe o sea no existe es dependiente de cualquier sociedad hace rato que ponía el hobby de cuando peleó en la segunda guerra mundial el ejemplo o sea ellos podrían haberse crasheado en ese momento pero para la sociedad respondían a algo que o sea regresaban ¿cómo se llama la medalla que les dan a los gringos? el corazón de el corazón púrpura el corazón púrpura regresaban recibían su corazón púrpura entonces eran aceptados en la comunidad todos los desfiles de veteranos de los gringos de la segunda guerra mundial y pues se les aplaudía se les reconocía ¿no? nada siempre los trató bien culeros acababan como homeless el ejército te desecha como basura no pero en la segunda guerra mundial todos juntos un tiempo los traían como enaltecidos el problema empieza con Vietnam ¿no? y con Corea porque segunda guerra mundial toda se siente como una guerra justa ¿no? o sea todas tienen como esta impresión de la guerra justa bueno el punto es que si vamos a tomar un parámetro de lo que es salud mental pues la tenemos que tomar de acuerdo a cada una de las sociedades la tenemos que tomar de acuerdo al contexto o sea ¿cómo le pedimos salud mental a alguien retomando el ejemplo de Iztapalapa alguien de Iztapalapa que lo único que aprendió fue violencia lo único que repite es violencia en su proceso consciente se explica al mundo así y entonces de repente tú lo ves y dices güey ¿por qué ese güey se bajó del carro con un bat y le pegó a otro cabrón y lo mató o lo dejó lo mandó al hospital y dices ese güey es un pinche enfermo ajá dices ¿es un enfermo? o sea la pregunta es ¿es un enfermo o es un individuo que está condicionado que está respondiendo a su propia historia de vida y su mente es un compendio de cosas horribles que le sucedieron tanto a nivel individual y también que le suceden a nivel social de un sistema que le niega oportunidades al propio individuo y que le hacen generar un nivel de frustración enorme que termina desfogando a través de un bat con un desconocido en el pleno periférico pues ese güey resultaba de un exitoso proceso de adaptación a su medio ambiente el problema es que su medio ambiente inmediato es muy distinto al medio ambiente que comparte con el resto de la ciudadanía y ahí es donde entra el problema uno podría argumentar que el origen de lo que entendemos como problemas de salud mental son estos nichos de desarrollo en los que nos desenvolvemos que son muy distintos al mundo a tu alrededor o sea tus papás estaban locos te educaron como loco y un día estás con tus amigos contando anécdotas de infancia y las anécdotas de infancia que cuentas hacen que tus amigos en lugar de reírse se pongan tristes y que digan ah cabrón que dicen como ay si mi mamá no me dejaba tomar cuando era chiquita ay si ya se mi mamá nos ponía bozales y todo el mundo que si mi mamá me acababa con la cuchara en la caliente de la estufa y dices ah ok que bonito entonces si necesitas ahondar en el asunto de enfermedades mentales creo que la venta de la salud mental o sea cuantas fotos vamos a tener que soportar de gente bebiendo un té en el amanecer es increíble tengo muchos amigos psicólogos obviamente por la carrera muchos de ellos ejercen la psicoterapia borralos de tu facebook y cuando promocionan es el rollo de atención terapéutica ponen con una foto siempre es una morra tomando un té o sea viendo el horizonte que está muy sana y que dices ah ok entonces eso es la salud mental o sea o sea tú pondrías a un güey agarrándose a pinches batazos con otro salud mental con el santo y lo que no sabes un güey pateando la puerta de un carro salud mental lo que no sabes es que esa señora tomándose su té está pensando este es el ritual que debo efectuar todas las mañanas para molok en la mañana que no me doy un té se acaba el mundo le voy a cambiar el nombre a mi podcast ahora en vez de ser desorden mental va a ser salud mental ah ah pues si es que no sé o sea perdón me voy a quitar tantito nada más en esto en el hágate con el mecate no hay pedo cuando yo le decía al hobbit es tu podcast podcast de psicología podcast de psicología alcemos al santo hobbit hobbit y yo al santo ok cállate te alzamos santo es tu podcast estábamos en el chat que tenemos los tres y les decía que una de las cosas que más me molestaba de los psicólogos el hobbit los psicólogos de mi generación o sea yo no soy psicólogo era el hobbit era que cuando salió en esta película de intensamente ah si cierto la película de intensamente todos los psicólogos decían esta es una película que tiene que ver un psicólogo si eres psicólogo te vas a reír sabes que quiero ver quiero ver la película de Ted Bundy pero desde la perspectiva de intensamente no mames que meterte a la cabeza de los asesinados mientras está ahí miedo ah no mames nos vas a matar y la cabeza de Ted Bundy donde todos son son locura ya maté a alegría ajá así ajá y esta alegría así colgada este acuchillada no abierta en canal mientras locura y enojo están ahí teniendo energía porque me molesta eso porque es una forma de simplificar la salud mental es una forma de simplificar la salud mental es todo el mundo habla este vamos a tener un perfecto balance dentro de esto mindfulness vamos a tener mindfulness para tener un balance no 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 hay balance eso no es el mindfulness o sea hay una carga ahí tuya hay un historial que tienes que trabajar del por qué está ahí no solamente es un control de emociones obviamente la inteligencia emocional es necesaria pero no es una contención de emociones que es lo que representa a través de esa película que todo el mundo siente que ya la vio y dice pues sí son emociones todos tenemos esas emociones y por ende eso es lo que se ve ahí entonces la mayoría de la gente que oferta salud mental va por la línea de presentarles intensamente güey o sea esa es la panacea de la salud mental quiero ver el final de intensamente es la panacea de la salud mental eso o sea es que por eso digo el ejemplo de la morra tomándose su té o sea dije ah ok ¿cómo lo representarías eso a nivel de intensamente güey? ah pues ya trabajó sus emociones ya lloró conoció su furia y demás se toman su té y dicen ya estoy muy bien y al otro día güey va y se llena un chingo de ribotril porque le dio un ataque de ansiedad güey entonces ¿cómo vamos a desmitificar el asunto de la salud mental cuando viene con una raíz moral también de lo que nosotros determinamos que está bien y que está mal o sea si de repente tú ves a alguien o sea el hobbit que tiene un rollo contra bueno no contra que te causa rollo la gente que está chambeando en oficinas todo el día o sea vendiendo su vida o por un salario siento que se merecen mejores vidas ok esta gente ¿cómo les vas a transmitir a ellos que la salud mental no es esa aspiración en la cual nos han vendido sobre todo en el siglo XX y no ni siquiera en el siglo XX finales del siglo XX o sea la salud mental se volvió un imperativo para la gente o sea ya a nivel de nivel mainstream o sea gracias a la globalización ¿ustedes recuerdan algo de borros güey? o sea es pregunta seria o sea recuerdan campañas recuerdan gente cercana a ustedes ¿sabes que recuerdo? un par de personajes de Chispirito que se llamaban Lucas Tañeda y Chaparrón Bonaparte y se llamaban los loquitos y eran los loquitos del barrio que pues estaban loquitos ahí y nadie les decía ve a terapia mejorate nadie les tenía pero nadie les tenía lástima nomás estaban loquitos el loco como diversión el loco valdés sí lo hablamos en el ruido de la locura ¿no? y antes de nuestra antes de la llegada de los españoles ¿no? y antes de de la modernidad Foucault describe muy bien la llegada de la locura a occidente con la caída de los leprosos resulta que en tú lees la historia medieval la historia de Jesús incluso había un chingo de leprosos la lepra era algo que simplemente te pegaba y tenías lepra el resto de tu vida pero el ser humano adaptable evolucionó de tal modo que como nadie se cogía a los leprosos porque estaban leprosos los leprosos no pasaron sus genes a la siguiente generación y solo la gente que era más resistente a la lepra tuvo descendencia y al final pues hay muy pocos leprosos en el mundo ya no hay la necesidad para guardar a todos los leprosos en casas donde barren y platican con otros leprosos todas las casas para leprosos dejaron de existir y entonces la iglesia se preguntó pues que hacemos con esta infraestructura ¿no? y surgieron los loquitos automáticamente la gente empezó a buscar a otro alguien distinto a nosotros y el loco que siempre estuvo ahí en la sociedad que siempre lo veían como que se escucha la voz de Dios o nació de una manera distinta o tiene una mente distinta pero la aceptamos dentro de la nuestra de pronto empezó a ser estigmatizado y empezaron a surgir los sanatorios existían cosas que les llamaban los barcos de locos de ahí lo toma Fernando del Paso y Bram Stoker que eran barcos en donde metían a todos los locos porque como estaban causando mucho pedo en el y yo lo vi lo vi en el Parque Lira había una loquita una señora que gritaba todos los días y quién sabe a dónde la corrieron bueno de ese modo si un loquito estaba causando mucho pedo en una ciudad lo subían a un barco y quién sabe a dónde chingados se iban entonces se dice que eran tantos los locos que empezaron a surgir que había barcos enteros llenos de locos y qué historias habrán vivido esos pinches barcos no Gracias por ver el video.